¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo estás? Mi nombre es... ¡¿Yulia?! Y también Doc, que es perro, y Cat, que es gato. Pues, ¿decimos cosas? ¿En otro país? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es tu favorita...? ¿Qué es tu favorita...? ¡¿Película?! ¡¿Film?! ¡Ehm... ¡Star Wars los últimos años! ¡Será que os dejar de estar en compacto en Glasfie Canales! ¡Película este hecho para os am luxuí anything! irgendwie cuando ya no se desististe. ¡Pelo crá başar, pero sinbelros! Gracias.